Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Francisco C. Y lo sabe, está ahora toda la información del día, desde el lugar en donde se genera. Esta mañana explotó una tubería de gas natural en un predio en construcción sobre la avenida Lázaro Cárdenas en San Pedro Garza García, esto en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Las autoridades de protección civil informaron que afortunadamente no hubo lesionados, pero sí la necesidad de desalojar a más de 2.000 personas que trabajaban en oficinas y hoteles aledaños al lugar del accidente. Sin duda se llevaron un gran susto. Una explosión y posterior incendio en un ducto de gas provocó una intensa movilización en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El incendio se registró la mañana de este jueves sobre la avenida Lázaro Cárdenas, ubicada en el sector Valle Oriente. Es la primera vez que nos ocurre, donde por algún daño, alguna tubería de agua, esto genera un sobrepeso, una carga, y más habiendo una área de construcción, pues se tiende a caer. No, no hay personas lesionadas. Gente que trabaja en las oficinas aledañas y en un hotel fueron evacuadas. Ya no estaba la fuga de agua y se fue sobre el muro de contención, se colapsó, se colapsó y... Básicamente lo que se está quemando, este tiene que darse paulatinamente para que no genere un retroceso, un peligro mayor. Gas Natural Fenosa emitió un comunicado en el que dio a conocer que un deslave ocasionó el desplazamiento de una tubería de gas y un poste que cayó provocó una chispa, originando así el siniestro. El incendio fue controlado a las 14, 15 horas luego de cuatro horas de labores. No hubo personas heridas, pero sí dos vehículos siniestrados y un boquete que causó la explosión, el cual afecta tres carriles de Lázaro Cárdenas. Con información de Araceli Garza. Por su parte, el alcalde de San Pedro, Roberto Ruiz, indicó que el incendio por la fuga de gas ya fue controlado y se descarga, bueno, se descarta cualquier riesgo para la población. Además, refirió que ya se investiga la situación por la cual se originó la explosión. En el combate al incendio participaron elementos de protección civil estatal y municipal, así como bomberos y personal de la Comisión Federal de Electricidad, Agua y Drenaje de Monterrey, además de la empresa Gas Natural, quien cerró las válvulas del gasoducto. En Puebla, la explosión de un polvorín clandestino dejó un muerto y tres lesionados. En un domicilio particular estuvo en la comunidad de San Miguel, Jaltepec, en el municipio de Palmar de Bravo. Al lugar arribaron paramédicos, policías municipales y elementos de protección civil. Los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Tecamachalco y posteriormente al Hospital General del Norte de la capital poblana, en donde se mantienen estables. En el Estado de México, durante la madrugada, se reportaron severas afectaciones por la lluvia. Desgraciadamente, como ya ha sido costumbre, la colonia Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, fue una de las zonas más afectadas. La lluvia en las últimas horas provocó un deslave de tierra en la zona de Valle Dorado, justo en los límites entre Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Por el reblandecimiento de tierra, la barba de una casa se vino abajo. Afortunadamente, no hay personas lesionadas, solo daños materiales. El problema lo causa una construcción encima de este drenaje, causa peso que no está calculado, colapsa los tubos del drenaje, hay saturación de agua y se viene la luz. El incidente fue en la parte alta de la calle Córdoba, en el domicilio marcado con el número 515. La pared, construida de manera ilegal, se vino abajo sobre el patio y una casa contigua. Al lugar, acudieron elementos de protección civil y bomberos de ambos municipios para efectuar labores de retiro de piedras y lodo. Durante los trabajos de remoción de escombros, la lluvia empezó de nuevo, complicando la labor de los cuerpos de emergencia. Para evitar mayores riesgos, las autoridades determinaron derribar la casa por completo y las otras que resultaron afectadas. Los equipos de seguridad continuarán laburando en el lugar en las próximas horas. Raimundo Vilchis hizo un llamado a la población para no construir donde no está permitido. Tiene que haber esa conciencia, las áreas de restricción tienen que respetarse porque provocan este tipo de problemas. Con información de Rodolfo Dorantes y Francisco Berna.